Un pequeño perro chihuahueño que no ladra, pero si habla, está causando controversia En el público hispano de los Estados Unidos Yo quiero Taco Bell El público en general le va a gustar algo así, un perro bien chistosito, bien curiosito A los que lo hicieron, lo hicieron con todo el intento para que llamara la atención a la gente La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos en el estado de Florida Está iniciando un boicote en contra de Taco Bell Por considerar ofensivo que un perro hable español Yo quiero Taco Bell En el estado de Texas, esta misma organización hispana decidió no favorecer un boicot Nosotros no vamos a hablar mal de nuestros colegas allá en la Florida Son de LULAC Han de tener sus razones por qué están haciendo lo que están haciendo En la sociedad protectora de animales y en las perreras municipales No se puede encontrar un perro chihuahueño, ya que es el animal más codiciado Creo que mucho de eso tiene que ver con el comercial en la televisión de Taco Bell La popularidad de este pequeño animal tiene raíces históricas, reconocidas por la comunidad hispana Muchos mexicanos quieren el chihuahua porque sí representan a los mexicanos El 99% de los tejanos disfruta los comerciales de Taco Bell donde el perro chihuahueño habla en español Cuando hablamos con los funcionarios de la compañía Taco Bell Declararon que el público acepta la publicidad Les gusta Dinky el perro Mucha gente llama para decir que sus hijos han aprendido la frase en español Y ahora están interesados en estudiar el idioma Por la frase, yo quiero Taco Bell En San Antonio, Texas Who did you expect? Shaquille O'Neal? Ciro Villarreal, Echo En San Antonio, Texas Who did you expect? Shaquille O'Neal? Ciro Villarreal, Televisa